Señorita, yo andré hoy con su tema, hablando en marihuanita. Mary Jane, a ver, cuéntame, tenemos otra parte de reportaje. Sí, otra parte que tiene que ver con una paradoja, ¿no? Porque entre una de las posibilidades que despierta este negocio de la marihuana medicinal es la capacidad de crear empleo. Pero estamos hablando de una de las zonas donde más indocumentados hay en el condado de Miami-Dade, que es el concepto. ¿Qué hay que hacer para trabajar en un vivero si ya se aprueba en noviembre? Habría que tomarse las huellas digitales, habría que pasar por exámenes de alcohol, de drogas, pero no solamente eso. Es que al aumentar la cosecha de marihuana, aumentaría la presencia policial. Y obviamente tiene que tener papeles. Y obviamente estaríamos hablando que muchos indocumentados hoy se les estarían cerrando las puertas si se llegara a probar. Bueno, vamos a reportaje y después quiero la opinión de Mayra. ¿Qué tú le dijeras a las personas que todavía se oponen con estos prejuicios, digamos, sociales hacia la marihuana? Bueno, me pasó a mí. También tuve que entenderlo mejor. Si uno lee un poco más de lo que es el médico marihuana o el Charlotte's Web, como le dicen, yo creo que uno entiende bien que cambia la vida de otras personas que no tienen medicina. Yo cuando lo empecé a estudiar y entendí bien lo que es que estamos ofreciendo, pensé que es lo mejor. Está demostrado que en Colorado y en Washington y en los otros estados donde se aprobó de manera medicinal, el empleo ha crecido porque al tener cultivos de marihuana aumenta la capacidad de poder emplear a la gente y combatir el desempleo. ¿Cómo se siente alguien al frente de una institución sabiendo que le puede brindar cobije económica a otras personas como trabajo? Claro, eso es muy importante para nosotros porque nosotros empleamos muchos hispanos y empleamos a muchas personas aquí en Homestead y en el sur de la Florida que por problemas de idioma a lo mejor no pueden trabajar en otros sitios. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos de empezar un negocio donde podemos aumentar los trabajos en esta zona. Todavía no ha empezado la capacitación, pero supongo que empezará un proceso bastante riguroso de hecho de aprobarse. Correcto, eso va a ser un proceso riguroso. Tenemos que entender mucho más de las leyes, queremos hacerlo todo bien hecho. Así que el año que viene ya veremos en qué estamos. A ver, Mayra, entonces van a perder los trabajos los indocumentados. Ah, ese es tu micrófono, ¿no? Sí, gracias por recordar. Sí, claro, para que se escuche. Es muy linda. Mira, se trata de un trabajo de cultivo, es para cultivar este tipo de plantas, que van a perder el trabajo los indocumentados. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de un trabajo para perder. Pero ¿quién cultiva? Ahora esto, de eso se trata. ¿Quién cultiva? Los tomates, las sudas. Para ellos va a ser igual que cultivar los tomates que cultivar otro tipo de vegetal. Pero va a haber más chequeo, hoy en día no se chequea a los que cultivan tomates. Claro, el día de hoy van a haber, en el principio va a haber más chequeo, en el principio se van a dar cuenta, ok, tenemos todos estos trabajos, pero no hay mano de obra. Ahora, entonces tenemos que abrir algún campo. No puede haber solamente, vamos a cultivar marihuana y vamos a buscar cualquier ciudadano que venga a cultivar la marihuana. Lo sabemos que es muy difícil. De manera que va a tener que ir de la mano o se va... El programa de los braceros en California se hacía durante la cosecha. ¿Dónde la sacra? Claro. Hay que aclarar que esta es la que no tiene el tetra hidra carabinol, que es el THC, que es el ingrediente alucinógeno. Y por eso pierde valor en el mercado negro a nivel de marihuana, porque como no te causa los efectos de la marihuana, nadie la puede vender para que te la fume porque estaría fumando un cigarro normal. Ah, ok, buen punto, buen punto. Mauricio, ¿qué espera para la Florida? ¿Usted cree que sí, o sea, que sí pase en noviembre? Bueno, nosotros nos sentimos muy optimistas. Yo espero que las personas que sienten compasión por estos pacientes que están pasando por situaciones tan difíciles, enfermedades tan severas, pues salgan a votar el 4 de noviembre. ¿Y dar a fuente de empleos? Mira, nosotros como campaña no podemos realmente hablar de eso porque no es nuestro propósito crear empleos necesariamente, pero me imagino que como toda industria de salud creciente y naciente, pues evidentemente habrá oportunidades. Ok, a ver, Yohandi, porque mañana seguimos con esta serie, ¿verdad? ¿Qué tienes para mañana? No, mañana tenemos toda la parte médica, cómo esperan los médicos que esto se lleve a cabo, las primeras consultas, cuál es la capacitación, y después más adelante tenemos entrevistas con la policía, con el alcalde Tomás Regalado, ver qué está haciendo el condado de Miami-Dade y la ciudad para responder. Y ahora tengo un adelanto de lo que dijo este médico muy profundo sobre si le pregunté si estaría de acuerdo con usar la marihuana medicinal o dársela a sus pacientes. Un médico profundo, vamos a ir. Uno tiene que estar en los pies del otro, en los zapatos del otro. Tú tienes que estar en la desesperación de una persona que tiene esclerosis amiotrófica lateral. Tú tienes que estar en una persona que tiene el sufrimiento de una enfermedad que con las medicinas clásicas no evoluciona bien. Y si alguien por ahí te dice, mira, va a salir esto o se va a hacer lo otro, la pregunta mía hacia ti, ¿tú no lo intentarías?